hola carlos amigos saludos a aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar un error para cuando nos aparece que nos falta el archivo msbcp 120 puntos de l l que nos aparece al querer ejecutar alguna aplicación algún programa algún juego ok bueno lo primero que nada que vamos a hacer es ir a nuestro navegador de preferencia y vamos a ir a google ok cuando estemos dentro de google y vamos a colocar los siguientes paquetes redis y huybles de visual se ok de wish al se lo vamos a colocar tal y como yo estoy colocando ok entonces de allí nos van a aparecer una serie de páginas pero vamos a ir exclusivamente a la de microsoft ojo con eso vamos a la de microsoft y vamos a ir a descargas recientes compatibles de visual se ok le damos clic allí entonces nos va a abrir nos va a dirigir directamente a la página de microsoft para que descarguemos un programa o una aplicación para corregir este error tan fastidioso entonces esperamos que cargue correctamente acá nos dice que tenemos varios visual se aquí está la última versión que por ahora salió la de 2017 entonces acá dice que está para 32 y 64 bits lo que vamos a hacer es por ejemplo si tienes el ordenador de 32 bits pues le das clic aquí y va a empezar la descarga luego de que se descargue dicho archivo vamos a ejecutarlo en nuestra computadora lo instalamos correctamente y veremos que el problema se va a solucionar bueno amigos si no se les funciona de esa manera pues yo tengo otra manera la cual vamos a ir acá a google y nuevamente entonces escribimos google y vamos a proceder a ir a vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar el nombre del archivo msbs de 120 puntos de ll le damos en enter y de allí nos va a aparecer una página que se llama es de lll files le vamos dice descarga gratuita entonces le damos clic allí dentro vamos a descargar este archivo está de 32 y 64 bits descargamos el de 32 bits le vamos a dar acá donde dice descargar va a empezar la descarga del archivo que no pesa casi absolutamente nada entonces va a decir que la descarga va a comenzar en 34 segundos luego este cuando se esté descargando el por el el archivo el archivo mejor dicho va a venir comprimido un archivo así lo extraemos en nuestra computadora les voy a demostrar cómo vamos a buscarlo entonces lo descargamos en nuestra computadora lo extraemos acá por ejemplo lo copiamos lo pegamos acá luego lo extraemos copiamos el archivo que se llama msbcp 120 puntos de ll de allí vamos a ir a nuestro equipo a la carpeta o al mi equipo o mi pc como quieran llamarlo entramos allí vamos a la disco local 6 luego vamos a la carpeta que se llama windows en windows buscamos la que dice existen 32 vamos a darle clic derecho por acá le damos en pegar y reiniciamos la computadora y veremos que el problema se ha solucionado bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse a le me gusta comentar este vídeo compartirlo en sus redes sociales porque yo sé que hay muchas personas que tienen este error y ustedes al compartirlo yo ven el vídeo y ustedes me ayudan a mi ayuda a esa persona así que me despido ustedes hasta luego